Se confirmó lo que más o menos ya sabíamos, que me desgarré. Lamentablemente es algo que uno no esperaba, pero bueno, habrá que poner la mayor predisposición posible para recuperarme lo más rápido posible. ¿Y eso qué implica? ¿Qué tiempo tendrías que estar fuera? Y depende, 21 días supuestamente es lo normal, esperemos que sea eso y que uno pueda estar a disposición del entrenador. Lo que pasa es que uno viene de una experiencia mala del año pasado y tiene sus miedos, esperemos que la lesión no me haga extender más de la cuenta. ¿Te bajoneó más de lo habitual esto? Sí, porque quizás también hice declaraciones en caliente, que quizás me la tendría que haber guardado para mí, generalmente soy así de guardarme mis cosas, pero el otro día vi que mis compañeros estaban haciendo un partido bárbaro y yo entré para hacer una solución y terminé haciendo un problema. Y a uno lo golpeó saber que íbamos ganando cuando yo entré y nos empataron y después íbamos perdiendo y yo no me podía mover y a uno le duele saber que no pudo hacer nada. Lamentablemente salí de adentro de la cancha y quizás no tendría que haber hecho declaraciones, como te dije anteriormente, me las tendría que haber guardado. Y bueno, se armó un revuelo bárbaro, yo agradezco mucho a la gente, a mis compañeros, al técnico, al doctor, a todos, porque me brindaron un apoyo muy lindo que quizás uno no se da cuenta, sabe que está siempre a disposición de todos y cuando te pasa una cosa de esta uno se pone contento, pero a la vez triste de saber que voy a estar un mes afuera.